Ya estamos con Fabián Morales para hablar de fútbol y otros deportes. ¿Cómo estás Fabián? ¿Qué tal Fabián? Sí, buenas tardes. Lo de ayer fue una bomba que tiene que ver con Esteban Paredes, con el goleador. Y tuvimos una buena exclusiva. Exactamente, una muy buena exclusiva por parte de nuestro colega, amigo, compañero Marcelo González. Y ya después vamos a ir con él y vamos a tener entretelones de lo que fue esta entrevista al goleador histórico, como yo le decía, del fútbol nacional y que no salió de buena forma del elenco popular. Recordemos que él tenía contrato hasta fin de año. Sin embargo, cuando termina el partido frente a la Universidad de Concepción, hace justo una semana, el miércoles pasado... Dijo que ahí había buena onda. Y que yo quiero terminar en Colo-Colo. Sin embargo, el día siguiente algo pasó que finalmente no le renovaron, se fue por la puerta de atrás y esta es la historia. Y por teléfono, además. Ahí quiero apuntar. Escuchemos a Esteban Paredes cómo fue este llamado de Daniel Almoza para decirle, usted no sigue más en Colo-Colo. Esa tarde de esa alegría... ¿Cuánto te duró la alegría de haber salvado la categoría? Me duró menos de 24 horas. Yo creo que menos de 12 horas. Me llama Aníbal Almoza y me dice, Esteban, te estaba esperando acá en la oficina. Se acaba de ir Julio Barroso. Le digo, Aníbal, no estoy en Santiago. Ah, bueno, me dice, ya que no está en Santiago, me dice, te lo voy a decir por teléfono. Bueno, el directorio decidió no renovarle a nueve o diez once jugadores, no me acuerdo cuáles son, no me acuerdo cuáles son, pero no me acuerdo el número. Y entre ellos estás tú. Y te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono. Y ahí como que quedo paralizado un poco, le digo, don Aníbal, no se preocupen. Bueno, a la vez también me dice, pero Esteban, el club está interesado en que sea embajador. Más adelante puede ser director. Le digo, no, Aníbal, yo quería jugar hasta fin de año. Muchas gracias. La vía sigue. Muy buena la entrevista de Marcelo González. Y justo lo que te quería preguntar, ahí lo resuelve Esteban Paredes, que es que lo llama por teléfono, le dicen que no va más, pero le ofrecen como una pildorita, no sé si un premio de consuelo, no, pero puedes hacer otras cosas. Te invitan al retiro. No está interesado, claramente. Te invitan al retiro. Y acá uno tiene que dividirlo entre la forma y el fondo. La forma, claramente, nadie está de acuerdo que con un jugador histórico de Colo Colo, que le dio muchísimo, no es llamarlo por teléfono y decirle, ya no vas a seguir en la institución. Estamos hablando de un jugador que a los 40 años dio muchísimo por el elenco popular. Por respeto a la trayectoria. Pero muchísimo. Y la otra es el fondo. Y en el fondo yo no quiero ser ni populista, ni que quiero ser la voz del pueblo, ni nada de eso, Claudia, pero me parece que Esteban Paredes terminaba con trato este año. O al fin de la temporada pasada. Y a él le dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer una evaluación de cómo va a ser el plantel luego del año más negro de la historia y tú no estás en los planes. Yo creo que ahí es donde también hay que poner un freno de mano y decir, Esteban Paredes, te agradecemos muchísimo lo que hiciste por Colo Colo, pero también es momento de darle cabida a otros jugadores. Yo sé que es impopular hoy día para el hincha colocolino decir, no, que ya parece, lo tengo claro, pero también hay que poner la pelota en el piso, como lo dicen los futbolistas, de decir, bueno, quizá era el momento ya de Paré de decir adiós en Colo Colo. Insisto. No era la forma. No es la forma. Eso estamos claros. Pero quizás el fondo de decir, no más en Colo Colo, se podía dar. Bueno, quien habló ayer con justamente el ex Capitán Albo fue Marcelo González. Marcelo, a ver si ya te veo, porque primero felicitarte por esta entrevista que ha sido pauta deportiva en nuestro país y también preguntarte qué otras cosas se habló con el ex ya jugador de Colo Colo y que hace muy pocos minutos fue presentado ya como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido. Marcelo, tú con la palabra. Hola Fabián, saludos también a Claudia ahí en el estudio. Claro, ayer encontramos a Paredes en su lugar de vacaciones. Gentilmente nos recibió y recién Roberto Medina, nuestro camarógrafo, me hacía un alcance que es bien cierto. Hace una semana Colo Colo se jugaba lo que era el partido de mantenerlo en la categoría por primera vez en su historia y Paredes, hace una semana no se imaginaba que hoy iba a estar fuera de Colo Colo e incluso jugando y siendo presentado por Coquimbo Unido. Como una semana cambió todo. Luego te voy a contar en qué está la situación de Paredes y todo lo que ha significado esta entrevista que le dio a Meganoticia esa noche en el bloque deportivo. Primero, todavía algo que se mantiene en el corazón del goleador histórico del fútbol chileno. Hoy ya podemos decir con todas sus letras exjugador de Colo Colo porque tiene una pena, tiene un dolor y apunta principalmente a la dirigencia. ¿Te sorprendió lo de Mosa? Mucho, mucho. Me dolió, me sorprendió porque creo que no fue la forma, no fue la forma adecuada de decírmelo. ¿Quién crees que te sacó de Colo Colo? La verdad no sé, no sé. ¿Por qué le dices que fue unánime? Me dice, claro, bueno, me dice que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Bueno, yo le digo, pero usted siempre tuvo cinco votos. ¿Por qué ahora no los tiene? No, no lo entiendo, pero, pues bueno, el pago de Chile, hay, hay que pensar que que Blanco y Negro es una empresa y también el club social está alineado con ello, así que me parece una mala forma de despedir a los a los ídolos, perdón, como lo llaman ellos. Ahí está el punto de pared, la forma en que sale de Colo Colo, podemos discutir si era el momento o no, quizás todavía le queda algo más, pero él quiere, él quiere terminar jugando, él quiere terminar de buena manera una carrera exitosísima para el exjugador de Colo Colo y es por eso que su gran sueño se fue al tacho de la basura, que es lo que expresó en la entrevista que tuvimos ayer con el 7 Ahora de Coquimbo Unido, lo escuchamos. ¿Te hubieras quedado sin jugar minutos en Colo Colo? Obvio, obvio, te sabes lo que siento por Colo Colo, lo que me entregaba el club, incluso no había jugado mucho, jugaba súper poco y nunca le hice ningún problema al cuerpo técnico, entrené siempre, nunca una mala cara. Quintero, ¿te dijo algo? ¿Te había dicho algo antes? No, con el profesor habíamos conversado antes que lo que yo decidiera él, que yo iba a tener las puertas abiertas con él y bueno, yo hubiese querido también terminar ahí en el club, que ese era mi sueño, era mi pasión, acá siempre van a tener a un hincha más de donde esté y gracias totales, gracias totales. Ahí estaba la voz de Paredes en exclusiva con Meganoticias, Fabián, rápidamente al cierre cuatro puntos principales, le llegó el finiquito a su casa en Santiago de parte de Blanco y Negro, una carta, tampoco era la manera, tampoco era la forma, todavía no se puede firmar porque le deben los dineros, ¿te acuerdas de esa disputa por los 550 millones de pesos a repartir entre los referentes? Bueno, eso tiene que llegar todavía a las arcas de Paredes, lo que le toca en su parte, obviamente, y no se va a firmar todavía ese finiquito y por contrato, por contrato está firmado, da lo mismo si está moza, si no está moza, Colo Colo tiene que llegar al estadio monumental de manera gratuita para cuando él le estime conveniente hacer su despedida oficial del fútbol. Pero él lo pensó, Marcelo, el retiro en Colo Colo lo escuchamos, pero pensó también ya un partido de despedida pronto, sabemos que va a jugar con Coquimbo, entonces los plazos quizás son muy distintos, tampoco el público que ha vuelto a los estadios. No, él sabe que va a hacer partido de despedida y él por contrato sabe que tiene que ser en el monumental, lo más seguro es que sea fin de año, claro, le preguntamos fuera de micrófono y si andas bien este año, no, ya fue, yo quiero jugar bien este año, terminar en cancha y hacer mi partido de despedida y el contrato dice que tiene que ser en el monumental. Perfecto, Marcelo, un abrazo grande, ahí estaba la entrevista entonces, con el ex capitán de Colo Colo, un abrazo, que esté bien. Ahora, Fabián Coquimbo va a jugar